Estelares de Reventón Musical Amigos, bienvenidos a una emisión más de Estelares de Reventón Musical Estoy feliz de la vida porque tengo una compañera que barbaridad Yo si le voy a pedir que se levante porque ya le pusimos la visita Vayan a ver que cintura de mujer, que cuerpazo Y que nos den la receta porque la verdad que que bárbara Rochillo Valenti Ay mi vida, muchas gracias Monchi Ay si apla de verdad, solo porque está un consentidote aquí Ay muchas gracias Oye pero es el corsé, todos podemos verdad Oye pero déjame decirte Monchi que estoy muy emocionada y muy feliz Porque aparte de que es un gran amigo, lo conozco hace mucho tiempo Sé que le ha luchado mucho en esta carrera que tú y yo sabemos que es tan difícil José Julián, bienvenido a tu programa y de verdad que es tu programa, tu casa Y me da un honor y un placer que estés aquí con nosotros de Reventón Musical Gracias Monchi, es un gusto ver a estar con ustedes Desde cuando tenía tantas ganas de venir, gracias por invitarme Y sobre todo porque traigo nuevas sorpresas, más ritmo ahora con banda Dejé el mariachi un ratito guardado, pero contento porque la banda está funcionando bastante bien José Julián, artista nato desde los 7 años, familia musical La gente ya debe saber porque no es una gente improvisada, es él muy joven Pero definitivamente es una persona que se ha dedicado toda su vida a la creación artística Y es hora de que la gente sepa perfectamente bien de qué número casa el señor Y que también sepa algunos chismes que nos va a decir aquí en exclusiva Reventón Musical Eso, para que la gente no le cambie, eso viene del segundo bloque Pero mientras que nada, pues bueno, trascale un poquito a José Julián Nato de los 7 años, nacido en León, Guanajuato Puro panza verde Un saludo para toda la gente del Bajío también Que estoy yendo mucho a trabajar por allá A los empresarios, a los programadores de radio que también me han apoyado mucho El tema de Moon Ride, esta producción de banda, el lechero ahora también Contentísimo No me digas que llegó el lechero Ah, como el lechero Ah, como creen Ya subió a 7.20 Oye, Chío, era 1.20 Oye, ¿cuántos niños salieron? La original era 1.20 No, pues imagínate, puro lechero, cuánto, cómo creció México aquí con este tema Oh, qué barbo Empezaste grabando con una producción independiente Así es Con la ayuda de tu padre Mi padre me apoyó siempre, ha sido, yo pienso que les mando saludos a mis padres, por supuesto Hasta también Guanajuato Ha sido mi aliento más grande, me han apoyado muchísimo desde los 7 años Y a los 15 me apoyaron con mi primer producción independiente de música de mariachi Para de ahí, pues comenzar con ese gran sueño Ahora llevo 10 producciones y pues ha sido difícil, pero bonito todo lo que he conocido Por todo lo que he pasado, ¿no? Hasta lo que no me imaginaba Oye, ¿cómo te sientes ahora con la banda? Pues fíjate que contento, ya había cantado en vivo con banda en un espectáculo ecuestre Que tengo, pero pues en grabaciones no había tenido el apoyo de una compañía discera que yo tuve Musar, mando saludos también a la gente de Musar Así como no, Eduardo Batista, mi gran amigo y compañero de toda la vida Un buen amigo, bueno, pues este disco lo pude grabar hasta estando fuera de Musar Es una producción que me está funcionando bastante bien Me siento que sí calzo bien dentro de la banda Que sí, que sí la gente me ha afectado Que sí llenan los sombreros Que sí llenan los sombreros ¿Verdad? Y llegaste a un buen lugar, ¿verdad, José Julián? Sí, bueno, cuarto lugar en la final Ahí no pude cantar música ranchera como yo venía haciéndolo Pero yo lo que quería era estar ya dándome a conocer Relacionándome con más gente Y así me quedé tres años en México A mis 16 años solito Para comenzar a tocar Puertas Y una compañía de otra, de otra, de otra Hasta que, pues, aguanté Y cinco años para conseguir una compañía disquera Oye, José Julián, pero la lucha que has tenido Porque digo, muchas veces cuando tú dices Yo me empeño en cantar tal cosa Pero te dicen Es que tú no tienes el tipo para hacer eso Sino tal género ¿Cómo fue? Porque digo, yo sé que fue difícil, ¿no? El que tú digas A mí me gusta esto, imponerte Y decir, yo lo voy a defender Cuéntame un poquito de eso Sí, es muy difícil, Chivo Pero la verdad Yo creo que los que han llegado Es porque se plantan en lo que ellos creen Como yo en mi caso Yo me la creo en mariachi y en banda Y he sido tenaz Y eso me ha llevado a que La gente que no creía en mí Pues vaya creyendo Voy, para que, para esto Vamos a un musical Ah, vamos Para que la gente vea Quién es José Julián Está bien plantado en el escenario Así es Seguimos con más aquí en esta No me vuelvan Regresamos Llegaste en el momento preciso Mi corazón Estaba envuelto en una costumbre Y a ser muy frío Y tú con una gran falta de amor Pero con un regalo Pero con un regalo que Dios te había dado Yo creo en un regalo, yo creo en el destino Yo creo en el destino y es por eso que hoy Renuncio a las creencias que tienen los humanos De ahora en adelante De ahora en adelante El mundo va a cambiar Ella será costumbre Tú quien me enseñó a amar Se me había olvidado Que tengo sentimientos Aunque sea en secreto Lo vamos a llevar Cuando te veo Tengo doble ilusión Será por el deseo Que llevas a un lado Vivamos muy intenso Este amor que se dio Y nuestros compromisos Hagamos a un lado Que ahora en adelante El mundo va a cambiar Ella será costumbre Tú quien me enseñó a amar Se me había olvidado Que tengo sentimientos Aunque sea en secreto Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Y ahora en adelante El mundo va a cambiar Ella será costumbre Tú quien me enseñó a amar Se me había olvidado Que tengo sentimientos Aunque sea en secreto Lo vamos a llevar A ver Lo vamos a llevar El gallo de mi compadre lo corrieron del corral No más porque lo dejaban las gallinas cacarear El gallo de mi compadre lo corrieron del corral No más porque lo dejaban las gallinas cacarear Lo echaron del gallinero, lo echaron del gallinero Lo echaron del gallinero, lo echaron del gallinero El gallo salió ganando porque ya tiene otro corral nuevo El gallo salió ganando porque ya tiene otro corral nuevo Órale pollitas, agarren a su caño gallo Pensaron que el pobre gallo se iba a morir de tristeza Y buen chasco se llevaron gallinas mal a cabeza Pensaron que el pobre gallo se iba a morir de tristeza Y buen chasco se llevaron gallinas mal a cabeza Y buen chasco se llevaron gallinas mal a cabeza Porque en el corral del gallo el más pelo se hace trenzas Porque en el corral del gallo el más pelo se hace trenzas Lo que le pasó a este gallo a usted le puede pasar Si no quiere que le pase pues déjelas cacarear Lo que le pasó a este gallo a usted le puede pasar Si no quiere que le pase pues déjelas cacarear El gallo que tiene orgullo 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 No debe de calentar el nido que ya no es suyo No debe de calentar el nido que ya no es suyo Y seguimos con muchísimo más en Estelares de Reventón Musical Pero de verdad que ahora sí me moría de ganas de estar aquí Porque ¡ay! la pregunta La viborita Ya me volteaste a ver así como que No te pongas rojo que todavía no empiezo Ya venía así Pero bueno tú sabes la pregunta obligada Cuéntame la historia Cómo se dieron las cosas Porque es algo que yo no sé bien Y que no lo puedo entender bien Ustedes saben El señor con la señora Irma Serrano Que le mando un besote Porque es una señorona La tigresa Cuéntamelo por favor Pues fue una situación muy difícil Para mí también Chiu Monchi Porque yo no estoy acostumbrado a los escándalos Tengo una trayectoria de 16 años Que no habían logrado lo que 3 meses De este tipo de publicidad me dieron En popularidad digo Desgraciadamente la gente no me No me reconoce alguna como cantante Pero estoy luchando mucho por Sí te reconoce Por romper con eso Hay gente que sí Hay gente que no Hay gente que empresarios Que me contratan ahora más seguido Gracias a que Gracias a mi comadre O sea que si puede más un chisme Que el talento A ver Híjole es bien triste la verdad Triste verdad Es triste porque Pues imagínate Muchos años No lograron El darme a conocer Digo Los cimientos que traigo Y lo aprendido en el ambiente artístico No me lo dio esos 3 meses Y yo ya estaría en la lona Ni quien pelara a José Julián Ni para quien le interesara Pero gracias a toda la gente Que me ha dado esa oportunidad De demostrar lo que yo sí sé hacer Lo mío que es la cantada Estar arriba de los escenarios Cantando caballo El estar en las giras Siempre bien entregado a lo mío Esto es mi pasión La verdad de las cosas Porque uno Como siempre Juzga uno sin saber Realmente Como está la situación O sea esto es muy común En el medio artístico De que se den Pues el chisme Y toda esa situación Pero que una señora De la talla Irma Serrano La tigresa Se preste para que Un joven Que ha luchado Y que le apoye Claro también Porque decirlo Por qué no decirlo ¿Verdad? También le gusta Puede ser espectáculo Y los reflectores Ahí no Serrano Pero ella viene de regreso Muchas cosas chido Y prestarse para que José Julián Como bien lo dice él Le dieron un pojoncito Pues valió la pena A costa de que realmente Pues es una persona joven Que tiene su esposa Su hijo Y que de alguna manera Bueno pues Ya cuando comenzó a afectar Él le dijo a ella Y ella con mucho cariño Y todo dijo Estoy de acuerdo contigo Y muere Pero sabes que Sobre todo yo creo Perdón José Julián Que te interrumpa Pero de verdad Que si aunque ella Te hubiera dado El espacio Para cámaras Para revistas Si tú después de eso No tienes con qué respaldarlo Que eso es tu talento Y que eso ahí lo tienes Digo ya no hubiera pasado No hubieran pasado Tus cinco minutos Y adiós José Julián En cambio Ahí la gente se empezó A fijar en ti Tal vez por un chisme Pero ahora se lo hacen Por tu talento Porque de verdad Cantas hermoso Cántame un pedacito La del pájaro Bueno de María Chile Dice Un milagro Brilla en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces Que van a estallar El sol El mundo entero Y nuestro amor Con esta inspiración Con esta inspiración Cantando mejor Todo el mundo Bueno que te parece Si vamos a un musical Y regresamos Pero regresamos con más Porque está muy interesante Yo tengo la oportunidad De estar ahorita Con José Julián En una entrevista De la radio Y ahí tenemos mucho tiempo Y esa oportunidad Que tuve De descubrir Algunas facetas Que la gente no conoce Que en este momento En este programa Van a conocer Es muy interesante Así que No le cambien Vamos a un musical E inmediatamente Regresamos Con José Julián Regresamos José Julián Soy un vagabundo Y necesito un rap Voy a Ciudad Juárez Quiero pronto llegar Nadie de mi se apiada No me dan un aventón Nadie de mi se apiada Por favor denme un ray Denme un ray Un ray Denme un ray Quiero llegar a Juárez Yo voy a Juárez Yo quiero llegar Un ray Denme un ray Ay denme un ray Quiero llegar a Juárez Yo voy a Juárez Yo quiero llegar Yo soy tan solo un pobre triste Y loco solo vagabundo Y nadie me da un ray Yo soy tan solo un pobre triste Y loco solo vagabundo Yo soy tan solo un pobre triste Y loco solo vagabundo Y nadie me da un ray Yo soy tan solo un pobre triste Y loco solo vagabundo Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ray Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ray Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ray Rai, denme un Rai, Rai, denme un Rai Quiero llegar a Juárez, yo voy a Juárez, yo quiero llegar Rai, denme un Rai, Rai, denme un Rai Quiero llegar a Juárez, yo voy a Juárez, yo quiero llegar Yo soy tan solo pobre, triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un Rai Yo soy tan solo pobre, triste y loco, solo vagabundo Yo soy tan solo pobre, triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un Rai Yo soy tan solo pobre, triste y loco, solo vagabundo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo Y nadie me da un rayo Y nadie me da un rayo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo Y nadie me da un rayo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo Yo soy tan solo pobre triste y loco solo vagabundo ¡Ahí te voy mamacita! Puro Sinaloa y que suene la tambora Yo no ocupo andar borracho para armarme de valor Soy alegre por herencia, lo traigo en el corazón Y por si fuera poco mexicano hasta las callas Enamorado y recto con la dueña de mi amor Ay, 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 me gusta cantar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentiras, resumiendo hasta la boda Pero que me traigan una Pero una borralla de tequila Y aunque me gusta echarme una, a veces me echo las dos Y como una no es ninguna, ya la cuenta se perdió Yo como bebés en diario y me gusta el vacilón Pero soy capaz de todo por la dueña de mi amor Ay, 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 me gusta cantar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentiras Le suspendo hasta la boda Amigos y regresamos en el mejor programa de la televisión mexicana Reventón musical pero sus estelares Y ahora estamos vestidos de gala Tenemos una personalidad tremenda, joven él Pero con un talento tremendo Y nos quedamos medio explicadores José Julián hace rato para preguntarte Porque tienes muchas facetas Además de que vamos a hablar ahorita de los discos rápido Pero estás presentando ya un espectáculo ecuestre Así es, qué bárbaro, bueno No, pues ya es parte de la enseñanza de mis padres Son de Campos, son de Arandas, Jalisco Y desde muy pequeño nos enseñaron el amor por los caballos Por el tequila, también fabricamos tequila Delicioso Muy sabroso, eh Y la música ranchera, la música de banda Bueno, pues es un espectáculo que yo le admiro mucho a la familia Aguilar Y de ahí Cuando pude lograr ese sueño de comprar mis propios caballitos Que no eran caballos grandotes como estamos acostumbrados a ver Cuarto de milla Estos eran cuarto de milla, así es Caballos bonitos que son charros Y que los enseñamos a hacer lo mismo Diferentes pasos, diferentes bailes A echarse, a elevarse A decir sí, a decir no A empujarme al caminar No, pero aparte es chido Cantar arriba de un caballo es muy difícil Es muy difícil, claro Es muy difícil Yo creo que eso me lo dio Bueno, no sé eso Cómo se aprenda Solito desde muy niño Mis amigos son charros Por tu familia, por tu papá Sí, desde niño haber andado arriba de un caballo Como que eso me ayudó Y está funcionando bastante bien este espectáculo Lo estoy presentando por donde más me lo contraten En toda la República Mexicana Y espero llevarlo a Estados Unidos muy pronto también Porque allá gusta mucho este show No hay mucho cantante de a caballo Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de mencionarlo aquí Porque hay que difundirlo Y que sepan los empresarios y el público Que hay show familiar todavía Que se presentan sábados o domingos Eso de las 4 de la tarde Que hay montas de toro Y a cualquier parte de la República que te contraten O al extranjero Donde sea, puedes ir Donde sea Así que tome nota porque ya saben los teléfonos Así es Qué importante saber más de tu artista Porque muchas veces, bueno, como tú dices El escándalo, los chismes Pero todo lo que encierra Esta trayectoria artística de José Julián Muy poco Yo mismo me declaro que no conocía el tema No conocía yo a José Julián como lo conozco ahora Que tuve esta oportunidad de tenerte aquí, José Julián Gracias Porque eso es lo que requiere la gente Saber más de su artista Y eres una gente joven Es una gente con mucho carisma Pero además, tu calidad humana Te ayuda muchísimo Bueno, muchas gracias Han sido, como les decía Años, años de búsqueda Tú lo sabes, Chío En alguna ocasión platicábamos Ahorita un algo chusco Llegamos a una entrega de premios Terrenovelas por Alfombra Roja Chío y yo del brazo Y nunca me imaginé que a los dos años Llegaba yo del brazo de la señora Irma Serrano Qué contraste Nunca me lo imaginé Pero además querías a caballo ¿Te acuerdas? Y se voy a pasar contigo a caballo Y dije, ¿qué? Está muy raro Siempre me ha gustado ser diferente Innovar Que la gente, pues Le dé gusto, ¿no? Ver al artista Y bueno, pues Y terminamos llegando en taxi Llegamos en taxi Pero bueno 10 discos Este es más reciente Promoviendo el ride Denme un ride Es del señor Juan Gabriel El señor Juan Gabriel Me ha dado la oportunidad De acercarme Y de aconsejarme Me aconsejó este tema Para este disco Y lo grabó en el 74 En su primera producción Y me dijo José Julieta Recomiendo que grabes esta canción Porque me gusta Tiene ritmo Y está pegajosa Y la verdad le ha gustado Oye, ¿y tienes planes De hacer algo con él? Digo, no sé, en vivo ¿Es alguna presentación? ¿Lo has invitado a uno de tus shows? Que se ponga un sombrero Que cante acá ranchero O digo, ahora que estás haciendo la banda ¿Lo has pensado? Sí, como no Sería un gran sueño hecho realidad Incluso ahorita Le pedí la oportunidad De estar en el Auditorio Nacional Cantando este tema Si se puede a dueto Con él Él tiene también Una calidad humana Muy fuerte Muy grande Yo, Joan Sebastián también También le he grabado Y que él también lleva Esta De espectáculo ¿Verdad? Híjole, sí Es un espectáculo De cuesta precioso que tiene Ojalá y también un día Me toque compartir Ruedo Ahí en un escenario Qué bonito sobre todo Qué bueno José Julián Ha sido un placer tenerte aquí En el programa Reventón Musical Estelares Chío Pero más que nada pues Tenemos una sorpresa Y siempre nos paramos aquí Oh, qué detalle Muchas gracias Y dice así Reventón Musical Y el sindicato único De trabajadores de la música Y del espectáculo Y Estelares de Reventón Musical Otorgan el presente reconocimiento A José Julián Por su apoyo incondicional A la realización del mismo Es uno más Pero con mucho cariño Porque esto es para los músicos Para ti Es rarísimo Es uno más Siempre es uno especial ¿Verdad? Para todos Y es rarísimo Que una producción Nos haga un reconocimiento De este tipo Gracias a ustedes Y qué detallazo Gracias Y lo vamos a conservar Con mucho cariño Y ojalá te tengamos Muchas besos por acá ¿Verdad Mochi? Seguro que sí Es su casa Y están las puertas abiertas Para todo el mundo Especialmente José Julián Y en donde más En Reventón Musical Pero vámonos con un musical Vaga la redundancia Nos vemos en todos ocho días No se lo pierdan Porque siempre es muy interesante Ya los bendiga Saludos a los clubes de fans No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a pozo Que dejar lo que yo quiero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero Ya saben que soy muy necio Si así yo nací de modo A mi no me importa el precio Yo por ella riesgo todo Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Ahí te va pollita Ahí está tu rayo celoso No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero No las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a pozo Que dejar lo que yo quiero Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido No podré ser tu dueño ¡Ech whilechi! ¡Echika aletchi! ¡Eh! ¡Así 프로! ¡SSI kinda cheiro! ¡ laws castle diputado! Ah! ¡ay moremita no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Ay morenita no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Llegó el lechero, grita la gente A como el litro, a 7.20 Ay que bonito es este ritmo popular En morenita vamos a bailar Ay que bonito es este ritmo popular Ven morenita vamos a bailar Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Saquen tus ollas que llego el lechero Ay morenita no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Ay mamacita no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Se va el lechero, se va cantando Se va el lechero, se va gritando La leche, la leche Mora a la mamacita Ven morenita ¡Gracias!